Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video ¿Cuáles son los puntos de la Conagua y en qué puntos de la ciudad van a ser? Van a estar 10 días, el convenio que tenemos son 10 días pero ahorita estamos tratando aquí justamente con el ingeniero Andrés de que nos lo puedan aumentar a 15 porque dentro de los puntos que tenemos programados tenemos dos líneas de drenaje que tenemos compartidas una con Ayala y otra con Yautepec que son las que más problemas tienen porque están sobre terracería entonces aquí lo interesante y importante es que solamente en esas dos líneas nos llevamos 4 días de ahí en fuera lo que tenemos programado es número uno el centro, el centro histórico por la situación de todos los mercados tanto del nuevo que baja todo el agua como del viejo, el mercado Cuautla con toda la situación de las grasas y todo esto son de los que más sufren además son tuberías muy delgadas la parte de lo que es la calle de Villagrán ya lo que es el centro histórico pues como cambiamos justamente las líneas ahorita con esta remodelación por parte del sistema operador pues ya no tendremos mayor problema ya estuvo PAC, ya es una dimensión adecuada así que ahí ya no vamos a tener ningún problema pero sí definitivamente seguiríamos teniendo los problemas por la calle de Villagrán el puro centro se va a trabajar en las noches para no afectar el tráfico por supuesto y de ahí en fuera en cada una de las colonias tenemos puntos ya muy definidos, críticos como lo es este porque justamente vienen todas las aguas de la calle Huesca aquí hacen el quiebre y bueno como podrán ver toda esta parte ya es muy... no tiene pendiente se empieza a estancar muchísimo la tierra de cada una de las terracerías que están en las partes superiores y es lo que hace que tenga problema la gente para que puedan tener su desfogue natural entonces ya son puntos muy establecidos muy marcados lo hemos estado haciendo yo desde que era director del sistema operador cada año lo traíamos antes de las lluvias como debe de ser justamente para no tener ningún problema de inundaciones o de desborde de las propias líneas de drenaje ¿y el equipo Váctor del sistema cuando va a empezar a operar? lo tenemos operando pero es un sistema muy viejo por un lado y muy chico por el otro entonces nos sirve propiamente para limpieza de las ollas y una parte de los propios drenajes pero no es nada comparado con este camión que es muy grande pero si no me equivoco son 14 metros cúbicos los cuales pues trae una presión inmensa y un largo alcance para así dar tramos de 50 metros en adelante un poquito más de 50 metros y podamos pues tener limpias las tuberías que sabemos que año con año tienen problemas recalcada el presidente a la ciudadanía específicamente que estos trabajos son preventivos antes de que llegue es correcto lo que hemos estado trabajando en este municipio desde la administración que iniciamos es preventivamente por un lado el Váctor como podrán ver antes de lluvias pero también ya iniciamos con el desasolve de barrancas desde el mes de enero hemos estado ahorita una señora nos está pidiendo este desasolve es una barraquita chiquita pero hemos estado principalmente en las barrancas que han tenido mayor problema también hemos hecho obras sanitarias importantes pluviales como por decir la de la fábrica de hielo la cual a cada año se inunda pues ya tenemos completamente la obra terminada en el cual pues ya instalamos una tubería de EPAC para que se pueda llevar toda el agua directamente al río y no estén sufriendo toda la gente de ahí vamos a iniciar otras dos obras una es en el libramiento de Cuautla la parte que recibe todo lo de Tetelcingo para mandarlo igual a la barranca y la otra es por la Peñaflores Narciso Mendoza para captar todo esto igual que tiene una inundación muy grande en todas estas colonias para que se pueda mandar de igual manera a la barranca Xochimilcati entonces hemos estado trabajando siempre preventivamente para que justo ah, la barranca de la 3 de mayo también del hospital esa ya iniciaron con la maquinaria 320 al empezar la limpieza para que también se pueda desfogar toda esta cantidad de agua que también llega ahí en la temporada de hoy por otra parte presidente ya cambiando de tema para este año las obras ya se tiene planeada cómo van a estar las obras cuántas obras va a haber tenemos obras importantes número uno la unidad deportiva con esta inversión de 22.5 millones de pesos en las cuales pues van a ser dos canchas nuevas de voleibol donde eran los talleres una trotapista en lo que es todo el paseo de la Ribera del Río vamos a cambiar el pasto sintético de la cancha de fútbol rápido que está en la parte baja se va a cambiar la techumbre del auditorio también que tanta falta nos hace y se le va a dar un tratamiento al piso de la cancha de básquetbol obviamente su pintura se van a arreglar la mayoría de los baños que hay muchos ahí en la unidad deportiva para que también estén adecuados y se va a cambiar el piso en la cancha techada que entras a mano derecha por lo regular juega fútbol en la noche aunque es una multicancha para que puedan jugar los muchachos también se le va a dar un tratamiento alumbrado pintura ya iniciamos ahí con el balneario Agualina hicimos un tratamiento de pintura a jardinería etc. y es así para el año que entra será lo que es la alberca pero bueno todo lo demás ya los platiqué con el gobernador estamos ahí trabajando para que él pueda hacer el campo de fútbol ya de pasto sintético y cambiar lo que es la pista de atletismo también el tartán a una nueva pista de tartán esa es la obra principal la otra obra también importante es la continuación de la ampliación a ocho carriles de la carretera Cuautla Oaxaca en el cual ya iniciamos con las banquetas y bueno vamos a empezar ya a trabajar también con estas ampliaciones calle fuera pues tenemos varias obras ya de magnitud más pequeña en cada una de las colonias en las cuales nos permite este programa del fondo 3 poder trabajar tenemos las colonias de Coltrisco tenemos las colonias aquí de La Galeana etc. y estamos trabajando ahorita muy fuertemente como podrán haber visto con el programa mano con mano este programa que la gente pone la mano de obra y el gobierno el municipio pone el concreto en el cual pues como ya varios de ustedes han podido ver sale la obra muy barata muy económica para todos y podemos avanzar muchísimo el año pasado invertimos 4.6 millones de pesos en esta modalidad para este año tenemos presupuestados 10 millones de pesos porque ya la gente vio que esto se puede hacer muy rápido y podemos hacer calles muy grandes y ya pues ya la gente está preparando sus guarniciones ya iniciamos con varias tenemos una allá en la Peñaflores si no me equivoco y otra en Coautlisco que se están trabajando entonces creo que lo importante obviamente 5 electrificaciones vamos a hacer ampliaciones de redes de agua potable también drenajes muchísimo drenaje vamos a tener y por el otro lado eso es con obras públicas por el otro lado con el sistema operador de agua potable también vamos a tener una serie de alrededor de 15 obras que se van a estar definiendo las partes más importantes y urgentes en la ciudad eso sí es de todas las colonias porque es un recurso propio del propio sistema operador entonces los podemos invertir en donde sea necesario para poder estar trabajando y aumentando las redes de drenaje y de agua potable que tan importante es en el convenio con la CEAGUA por parte del sistema operador se va a hacer lo que es el equipamiento y líneas de redes de agua potable del pozo El Mirador que surtiría o va a surtir justamente a Mirador a Puxla a Los Corteses y un poquito a la 10 de Abril toda esta parte que también ha sido ya está muy poblada toda esta parte ya se les va a poder dotar de agua en estos próximos ¿Cuánto es la inversión económica? Son alrededor de 150 millones de pesos en total es una gran inversión hemos logrado sumar recursos de tal manera que podamos ampliar todo lo que es la meta en cuestión avance de obra digamos o metros lineales de obra va a ser muchísimo no tengo el dato exacto pero va a ser muchísimo lo que se va a hacer gracias al programa mano con mano y gracias a que el sistema operador también le está andando con este programa mano con mano 72 días del sitio de Cuauca prueba superada prueba superada la gente muy 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 contenta yo creo que fue más de lo que de lo que se esperaba la gente estuvo muy metida ahí en el en el desfile en obviamente lo que fue la parte de la velada con esta orquesta y mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues yo veo a todos a todos muy contentos perfecto pues muchas gracias señor presidente a ver alcalde te entrevistaste tú le pediste a alguien de la primera región militar más más elementos no en el desfile sino en las calles de Cuauca ¿cuál fue la respuesta? así es que vamos a seguir en esta coordinación si van a mandar lo que le pedí además de que no solamente los mandara a dar los rondines en vehículos sino que se estacionaran y se bajaran para que así como nuestra policía es una policía de proximidad en la cual ya la gente los tiene que estar conociendo y los propios elementos conocer a los pobladores de igual manera el ejército que se puedan parar que caminen las calles que caminen así como en esta parte en las vías y puedan estar dando este conocimiento de la gente que la gente tenga la confianza de justamente hacer la denuncia porque sin la denuncia no podemos trabajar en la captura de nada pero si también la gente no tiene la confianza en sus autoridades pues no vamos a llegar a nada es un círculo no muy virtuoso que digamos lo que queremos es hacer esa parte en que también el ejército la guardia nacional puedan estar haciendo rondines de a pie por un lado en el centro pero por el otro lado también en las colonias ¿quién le contesta? que sí que van a estarlo trabajando pues mira el número de personas no me lo dijo yo lo que le dije es que nosotros como municipio estamos cumpliendo con el número de policías y más porque nosotros la norma marcaría que tuviéramos 185 policías nosotros tenemos 250 policías estamos muy por encima de la norma pero que aún así no es suficiente entonces necesitamos pues apoyarnos con lo que son las demás instituciones por un lado a la CES la Guardia Nacional por supuesto y la Secretaría de la Defensa Nacional muy bien por otro lado nos enteramos que Araceli García Gardica tomó ya el curso de la Morena de inducción a quienes quieren ser candidatos a un puesto de la Ciudad Popular ¿qué sabes de esto? cuéntanos por favor no pues ya lo tomaron me lo tomamos tanto ella como yo y pues son parte de lo que son las este pues vamos a decir la formalidad ahora del partido de Morena porque lo que se está tratando es justamente que la gente no tanto los que ya estamos que además somos miembros fundadores que hemos estado de siempre ahí en Morena sino que mucha gente que se quiera adherir que no tiene esos principios bien fundamentados que no se han fijado pues la situación de que no pueden traicionar no pueden mentir ni pueden robar al pueblo eso ahora sí que es la mínima necesaria pues aprendan aunque se aprendan de lo que se trata Morena que no es un partido que se llega nada más por cuestión de sacar ventajas sino es por trabajo de veras hacia la sociedad un trabajo hacia el pueblo algo que la gente ya pueda tener que podamos estar en las colonias como estamos ahorita de una manera directa hablando con los ciudadanos todo eso es lo que nos vuelven a enseñar a los que ya lo sabemos y a los que no pues que les quede claro hay mucha gente que no le ha quedado claro y pues bueno también por eso ahora ya empiezan a sacarlos del partido porque pues invierten que roban y traicionan al pueblo obviamente los van a quitar tanto del consejo como del propio partido ¿hay aspiraciones ilegítimas para la gente? pues creo que como cualquier persona tiene las aspiraciones tenemos el derecho a votar y ser votados así que bueno ya es decisión ahí de ella será en su momento no son los tiempos ahorita ella está trabajando muchísimo con la niñez con la adolescencia de aquí de la ciudad de Cautla con la mujer empoderándola apoyándola con los cursos en cada uno de los centros comunitarios está trabajando con la niñez a que puedan tener esa alimentación que es tan necesaria etcétera creo que el día del niño ustedes vieron el evento creo que eso demuestra la gran confianza que le tiene la ciudadanía Araceli García en cuestión de que ha estado también en las colonias ha estado con la gente que pues apoya en cada una de las colonias y que pues siempre ha extendido la mano para ayudar hay tiro papá hay tiro votar o sea ¿qué es el derecho? que le haen a la más cualquier gran confianza que le haen que le haen y que lo haen a laaz es que decidió que el hijo todos van a requímir lo que puede haber que una Gracias. Gracias.